¡Gumus, espera un minuto! ¿Qué pasó? Oye, Gumus, ¿no me dirás qué es lo que te pasa? No me pasa nada, Mehmet. Gumus, por favor, algo anda mal contigo desde que rescaté a esa chica. Sí, tienes razón, ¿sabes? ¿Pero de qué hablas? ¿Cuál es el problema? ¡Esta chica estaba fingiendo, Mehmet! ¡Desde que llegamos, ¿qué está mirándote? Y curiosamente ayer estaba nadando perfectamente bien. Bueno, pero ¿por qué dices eso, Gumus? Yo solo hice lo que tenía que hacer. No tenía idea que ella era la misma chica de ayer. No fue fácil rescatarla, casi se muere. ¡Se estaba ahogando! ¡Lo fingió, estaba fingiendo! ¿Cómo no te das cuenta, Mehmet? ¿Cómo alguien que se estaba ahogando puede recuperarse tan rápido? Solo quería estar en tus brazos y qué manera de conseguirlo. Me salvaste la vida, ¿te invito a un trago? ¿Cómo podría pagarte? Está claro que tenía otra intención. Oye, puedo decirte una cosa, pero por favor, no te lo... ¡Déjame en paz, ya! ¡Por favor, basta, Mehmet! Es lindo que aún te pongas celosa por mí. ¿Qué celosa estás hablando? Eso significa que estás enamorada. Mehmet, ya, déjame en paz. Estoy enojada contigo. ¿No te das cuenta? Estoy enojada. ¿Lo haces? Estoy enojada. ¿Tú han tenido una discapacidad? Gracias.